Bien, vamos a seguir con la práctica 9 de Marionet y en este vídeo vamos a realizar la sección 2, que es la configuración estática o ruta estática de IPv6. Vais a ver que es muy similar a la de IPv4, con pequeñas diferencias, y ahora vamos a ver, lo primero de nada, es que las direcciones IPv6, en nuestro caso las interfaces ETH0 de M1 y M3, y ETH0 y ETH1 de M2, ya tienen una IPv6 autoconfigurada, y para ello utiliza la MAC. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo con M3, que es donde tenemos que hacer las capturas, y si ponemos ifconfig eth0, os daréis cuenta de que ya tenemos una dirección, del tipo IPv6, en concreto FE80, enlace local, y que está configurada con la MAC. ¿De qué forma se configura? Bien, pues se empieza por colocar la MAC, el primer byte lo que se hace es invertir el segundo bit de menos peso, en este caso el segundo bit de menos peso, al tener 0,2, sería 1, y ese 1 se invierte, y por lo tanto nos quedaríamos con 0,0. La primera pareja sería 0,0,0,4, que se... compone como un 4, es decir, se simplifican los tres primeros ceros, y sería este primer cuarteto, que sería un 4. Para formar el segundo cuarteto, cogemos el tercer bit de la MAC, 0,6, y le incluimos el dato fijo FF, que sería simplificado 6FF. Después colocamos en el siguiente cuarteto, FE, que es un dato fijo, y el siguiente byte de la MAC, que sería 1E. Lo veis aquí, que es FE1E. Y el último cuarteto se forma con los dos bytes finales de la MAC, FB y A0. Veis aquí, FB, A0. Lo mismo sucedería, podemos hacer la comprobación, por ejemplo, con la máquina M1. Si tenemos aquí la MAC, la MAC es 0,2, 0,4, 0,6, 0,1, 41, 1, 8, coinciden los primeros tres bytes, y, por lo tanto, el primer cuarteto va a ser exactamente igual, el segundo también. ¿Por qué? Porque vamos a invertir el segundo bit de menos peso en el primer byte de la MAC, que sería 0,0. Nos quedaría el cuarteto 0,0,0,4, que se simplifica por 4. 6F, FF, que es el dato, perdón, 6F no, 0,6FF, que es el dato fijo, FF. Eso se simplifica con 6FF. El siguiente sería FE, que es el dato fijo. Es decir, en realidad incluimos o insertamos dentro de la MAC los datos fijos FF, FE. Y continuamos con el siguiente byte de la MAC, que es 0,1, que se lo acoplamos al dato fijo FE. Y el último cuarteto, en este caso, es los dos últimos bytes de la MAC, que serían 41,18. Bien, para poder configurar una nueva dirección IP, no necesitamos el mecanismo de alias que utilizamos con IPv4. Simplemente vamos a añadir una dirección IPv6. Tener en cuenta que IPv6 tiene un montón de direcciones disponibles, y por lo tanto, cada interfaz puede tener más de una. Sin problemas. Bien, nos vamos a editar el fichero que ya conocéis, el etc. network interfaces. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar los siguientes parámetros. Y fase, vamos a configurar el interfaz eth0. Vamos a decirle que es del tipo IPv6. También va a ser static, porque va a ser manual la configuración. Ponemos el mismo, la palabra clave address, para indicar la dirección IPv6. En este caso, la dirección IPv6 va a ser fc00, como primer cuarteto. Vamos a poner eee1, para indicar que estamos en la LAN1. Todo cero es hasta llegar hasta el último cuarteto, que vamos a ponerlo en 1. y vamos a darle 32, como máscara. En realidad, la máscara no la indicamos aquí, sino que la indicamos con el parámetro knitmask y el número 32. Con esto ya estaría hecha la configuración de la IP, pero vamos a aprovechar y vamos a colocar también el comando postapp, para que, una vez levantada, vamos a, con el comando ip, que es más moderno que el root, vamos a poner menos 6, ruta, add, vamos a poner la IP del destino, la IP del destino sería la IP de la LAN2, que va a ser fc00, lo tenéis por aquí arriba, fc00ee2, pues ponemos eee2, vamos a ponerle todos ceros hasta llegar hasta el final, ponemos todos ceros y llegamos a, perdón, y llegamos a poner la máscara, la máscara la ponemos con una barra, pues ponemos barra 32 y vía y ahí hay que indicar la ruta o la IP del gateway. El gateway, en nuestro caso, va a ser la dirección IP v6 de eth0 de m2, que es la máquina que actúa como router. por lo tanto, tenemos que poner fc00, eee1 y todos ceros hasta llegar a 254, que es la dirección de eth0 de m2. Podemos comprobar en el guión, la tenemos aquí, exactamente, esta es la dirección. Vale, y con esto deberíamos tener ya configurados tanto la IPv6 de m1 como la ruta. Vamos a salir y vamos a hacer lo mismo con la máquina m3. La máquina m3, ejecutamos nano, etcétera, new work, interfaces. Bueno, antes de ejecutar esto, nos han dicho que comprobamos aquí con una captura que m3 tenía una IP autoconfigurada, pues vamos a hacerlo antes de que esto se borre. Vamos a hacer la captura aquí. Muy bien. Nos vamos aquí, insertamos, insertamos imagen, nos vamos a imágenes, la última captura y ahí la tenemos. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Estamos en m3, vamos a editar algo que hicimos con m1 y es tan fácil como poner ifaceth0 y net6 para indicar que es una dirección del tipo ipv6. Ponemos address, aquí lo hemos simplificado y hemos puesto f80, perdón, fc00 y hemos puesto que es ee2 hasta llegar a esta es la máquina 3, luego será punto 3 si no me equivoco, vamos a comprobar. M3 con dirección, vale, esta que tenéis aquí, perfecto, y ahora vamos a poner nir mask y vamos a indicarle que son 32. Vale, y también ponemos ya, ya que estamos, ponemos la ruta post app ip route, bueno, ip de la versión 6, route add, ahora hay que poner la ip de destino que en este caso es la fc00 ee1 hasta llegar a todos ceros, vale, barra 32 y eso es vía, o sea, el gate, vía la dirección ip de eth1 de m2 y eth1 de m2 es fc00 ee2 hasta llegar al final con cuartetos de 0000 254 y si no me he equivocado en la sintaxis con esto estaría realizado ya el bien, y que nos queda, pues nos queda por configurar la máquina m2 que es lo que vamos a hacer automáticamente automáticamente no, lo vamos a hacer editando el ficherito interfaces que está dentro de etc. network nos vamos aquí y ponemos iface eth0 aquí aquí tenemos que configurar dos interfaces porque pertenece a las dos redes a ver si lo coloco bien ahí está vale pues ponemos las dos direcciones que son en este caso sería fc00 ee1 para lan 1 hasta llegar a la 254 la name mask hemos decidido que sea 32 nos vamos aquí abajo aquí no hay que poner ninguna ruta porque tenemos acceso a la red de forma local a las dos redes vale pues ponemos inet aquí se nos ha pasado el poner inet 6 de la versión 6 vamos a arreglarlo inet 6 aquí también static vamos a poner la dirección que sería fc00 ee2 hasta llegar a la 254 la name mask es la misma son 32 y vamos a ver tenemos suficiente con esto no deberemos también habilitar el que m2 se actúe como router también para la versión ipv6 para eso lo que vamos a hacer es irnos a editar el fichero etc sys control ctl punto configuración y nos vamos a buscar el parámetro que nos indica esto tenemos la posibilidad de poner control v y buscarlo hay que buscar net ipv6 yo creo que con esto será suficiente aquí lo tenemos ese parámetro net ipv6 conf all forwarding vamos a descomentar esta línea si queremos que tome la configuración sin tener que iniciar aquí en el propio guión nos viene el comando que tenemos que ejecutar tendríamos que ejecutar este comando sys control guión p y como veis está habilitado en uno tanto el ip forward para la versión 4 como para la versión 6 también tendremos que hacer etc init punto de networking start bueno restart en este caso vale ya lo tenemos reiniciado vamos a utilizar también en m1 y en m3 ese comando networking restart vale ya lo tenemos y vamos a darle también aquí networking pero dentro de etc init punto de networking restart parece que todo ha ido ok vamos a confirmar con if config que tenemos la la dirección ip correcta lo tenéis aquí esta sería la dirección que hemos añadido manualmente y ahora es una dirección global como veis y ahora lo que vamos a hacer es root menos n perdón menos 6 la versión 6 y como veis ha aparecido una ruta aquí que para llegar a la LAN 2 pues vamos a través de este salto de este interfaz vamos a comprobarlo también con la máquina m3 fijaros que ha aparecido aquí una nueva dirección ip la tenemos aquí fc acaba en 3 y si ponemos root menos 6 pues va a aparecer una ruta que para llegar a la LAN 1 pues vamos a través de este interfaz de la dirección ip del interfaz eth1 de m2 podemos comprobar también que han aparecido las dos direcciones añadidas en tanto en eth0 como en eth1 de la máquina 2 y si todas estas comprobaciones son correctas los pines deben funcionar vamos a comprobar con el pin 6 que podemos enviar tres pines a de m1 a m2 pues vamos a hacerlo vamos a limpiar hacemos pin 6 enviando tres pines ¿a dónde? a la máquina m2 y la dirección que hemos asignado a la máquina m2 en este caso sería fc00 ee ee e1 acabado en 254 esta sería la dirección del interfaz eth0 de m2 y vamos a ver si llegan parece que sí veis que no hay problema tres paquetes transmitidos tres recibidos vamos a hacer la captura ya la que tenemos la tenemos aquí pues la capturamos y la mandamos a nuestro guión vamos a ver aquí insertar imagen nos vamos a la última que hemos capturado vamos a ver si está más o menos bien sí ahí está la segunda captura que tenemos que hacer es entre m3 y m2 entre m3 y m2 podemos comprobar que efectivamente m2 está actuando como como router si en lugar de hacer el pin 6 ee enviarle tres pines a en la dirección fc00 aquí evidentemente será ee 2 al final 254 esta sería la dirección de la lan 2 la que tiene m2 pues vamos a ver si funciona también funciona desde m3 a m2 vamos a hacer una captura de pantalla vamos allá aquí lo tenemos lo dejamos así pam nos vamos aquí y el mismo procedimiento de siempre insertar imagen nos vamos a la última capturada y perfecto ahí la tenemos y por último vamos a ver si pasa de una red a otra es decir vamos a hacer un pin desde m3 hasta m1 si el m2 actúa como router lo hará vamos a limpiar vamos a poner lo mismo pin 6 y vamos a mandar tres paquetes y ahora lo vamos a hacer a la máquina a la edición ipv6 de la máquina m1 que sabéis que acaba va en 1 y efectivamente comprobamos que hay comunicación utilizando las ipv6 vale volvemos a hacer la captura y con esto tendríamos creo que finalizado ya el apartado 2 de la práctica vamos aquí comprobamos que todo lo tenemos correcto imagen última captura y aquí está vamos a ver si hay que hacer no ya entraríamos en el apartado 3 con esto finalizamos este vídeo hasta luego